En Michoacán el temor crece constantemente gracias al control desde hace varios meses de los Caballeros Templarios, uno de los cárteles más poderosos de estos tiempos en México. Y aunque en estos momentos varias personas estén levantando sus voces e incluso las mujeres defiendan sus familiares a capa y espada, el mundo del espectáculo es el más preocupado al respecto, ya que relacionan a una bella cantante con uno de los cabecillas. Al parecer es su padre. La Barbie Grupera recientemente ha sido reconocida por su gran talento y carisma. Así como ella, varias personas son de tierra caliente, como el caso de las tremendas de San Lorenzo, Michoacán, que no nos contaron lo que piensan al respecto de esta triste y alarmante situación. La verdad está difícil, pero nosotras ahorita estamos súper enfocadas en la música y acharle ganas a la música y olvidarnos de los malos ratos. Pues la verdad, pues sí, sí es un poquito triste la situación, verdad, pero yo creo que ahorita cada quien tiene su enfoque. Y pues yo creo que yo sé que Diosito los está cuidando a todos, a todos los parientes de nosotras. Y yo creo que todo va a estar muy bien. Si Dios quiere, todo tiene que estar muy bien. Esperemos que todo se solucione en Michoacán, ya que hasta el momento cada vez son más hombres y mujeres menores de edad los que se unen a las filas de los comunitarios armados que decidieron defender sus tierras. Rosy Martel para Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.